Que tremendo lío, aquí está el video completo. Mi familia no me habla, coño. Mi familia no me habla, coño. Que mi familia no me habla, coño. Que tú me prostracas. ¿Ustedes escucharon esto? Que por sus acusaciones, su familia no lo habla. El tipo dijo mediante un programa de que él estaba enfermo, de que él tenía una enfermedad, el VIH. Y miren la consecuencia. La familia los rechaza, no le habla por culpa de la pitoniza. Escuchen estas otras declaraciones porque sucedió todo. Sobre el problema de Melvin y la Belneón. Eso fue algo que a mí no me gustó. Vi los videos. No me gustó. Ese show de pluma, porque eso es un show de pluma. Eso es un show de pluma, señores. Yo he aconsejado a ese muchacho, Melvin, porque una vez, yo nunca he visto un hombre llorando, como un niño, por esas acusaciones de la Belneón y de que él está cortado. Y el tigre está afultrado con esa vaina. Porque hay un par de maridos, no sé, de novios, que cada vez que él está con él, que quiere mangar, le dice, no, porque la Belneón dijo que tú estás enfermo. Y él se pone a gritar, dice que la Belneón lo tiene desacreditado. Yo le dije, pero somete a la Belneón. Somete a la Belneón, busca la prueba y sometelo. Pero imagínense. Él dice que no, que lo iba a resolver y resolvió, cumplió su promesa. Él me lo dijo a mí detrás de cámara. Donde lo vea, lo voy a galletear. Y cumplió su promesa. Tú entiendes, aunque Gary se metió, eran dos pa' uno, pero el pájaro resolvió y dio la talla ahí peleando. No estoy de acuerdo, eso fue algo que no me gustó. Tú entiendes. Pero ojalá que queden de acuerdo. Es un lío de pluma, yo no me voy a meter en eso. No me voy a meter en eso. Yo quiero que resuelvan sus problemas ellos. Tú entiendes. Que se vayan a juicio, que hagan lo que ellos quieran. ¿Tú entiendes? Si la Belneón dijo eso, que lo retenga y lo diga de nuevo mañana, en la mañana que haga, en el programa. Diga si usted está enfermo y presenta la prueba. Porque ese muchacho con esa difamación está sufriendo. Cada quien me habla de eso, grita detrás de cámara como un niño o como una niña grita. Y se siente malo. Se siente mal por eso. Y es lo que tiene rabia en contra de la Belneón, que lo tiene desacreditado en todas las redes sociales, según él. Le tiene una campaña de que él está cortado. Ustedes saben que esos pájaros, ustedes saben que esos pájaros se comunican todos los bugarros entre ellos. Se conocen todos. Se dan con los mismos tigres. Y parece que está el Melvin, los tigres no le quieren dar, porque la Belneón dice que él está cortado. Dicen que él tiene sida. Y ese hombre está sufriendo eso. Ojalá que se busque un acuerdo, porque lamentablemente, señores, a mí no me gustó lo que pasó esta noche. Eso fue algo muy feo. Eso se ve feo. ¿Qué fue lo que terminamos de escuchar? Según Topo Poe, estas son las razones y los motivos por lo cual se armó el juidero, se armó el lío y dieron galletas y patas a todo el mundazo. Hubieron gente del medio que se alegraron de lo sucedido, como fue Alessandra en BP, se alegró de que le dieran su galletita de acuarino y también toxicó la máquina de cotorra. Le dijo, tanto que hables, tan cobarde que tú eres, te dieron hasta con el cubo del agua. Gente, esto es la farándula dominicana. Aquí no se coge esa. Aquí se paran inventando muchas cosas, cosas que son falsas, cosas que son reales. Y así sucesivamente, esperamos que esto se resuelva y que se llegue a un fin. No sé si le lleve los papeles médicos a la verde o los meta preso o los someta a la justicia. ¿Qué pasará en este caso? ¿Cuántas pecosas? Ya ustedes saben. Nos vemos en el próximo video.